Yo no sé de poesía, ni de filosofía Solo sé que tu vida, yo la quiero en la mía Yo no sé, cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que yo tengo, cómo hacer pa' no quererte Yeah, tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto pa' ese cuerpo tuyo Que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco, voy chacurruco Yeah, no hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Dame un like como YouTube, conecta como tú, tú Si me daño, soy la hoja y tu muñeca más tú, tú No te quiero pa' mí, mí, si me dice que sí, sí Me, 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 yo solo por ti Cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que yo tengo Cómo hacer pa' no quererte Yeah, tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto pa' ese cuerpo tuyo Que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco, voy chacurruco Yeah, no hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que yo tengo Cómo hacer pa' no quererte Yeah Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto pa' ese cuerpo tuyo Que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco, voy chacurruco Yeah No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que yo tengo No hay nadie como tú, tú Gracias por ver el video